Hoy vamos a tocar un tema interesantísimo y es el proyecto de matemática en el colegio secundario, primario, en todo el colegio, ¿no es cierto? Pero quien está a cargo de este proyecto es Fabiana Pérez, vice directora del colegio secundario. Estamos haciendo un proyecto muy interesante de matemática, muy distinto a la forma como la mayoría de nosotros y los papás de los chicos aprendieron esta materia que siempre resulta tan compleja. La idea es desmitificar un poco quiénes son los que pueden acceder al conocimiento matemático. La mayoría de nosotros pensábamos en su momento que era solamente una materia para elegidos, ¿no? Sin embargo, esto no es así. El proyecto que estamos desarrollando en secundaria y fundamentalmente estamos intensificándolo en el nivel primario porque creemos que cuando la base esté muy sólida al respecto, los chicos de secundaria, donde se complica un poco también por los propios contenidos matemáticos, lo van a vivir con más tranquilidad y como un pasaje normal de un año más en esta materia. El basamento de este proyecto es trabajar sobre situaciones problemáticas. En la propia génesis de la matemática como ciencia está la resolución de problemas. Surge para solucionar problemas de la vida cotidiana, para auxiliar otras ciencias y así, realmente presentando la situación problemática como un desafío para el chico, es la forma como ellos pueden libremente equivocarse, aprender de los errores, recomenzar a partir de los errores, discutir con sus pares, plantear nuevas estrategias para resolver ese conflicto que tienen y a partir de ahí construir ellos mismos el conocimiento matemático, que estará importante. Gracias. 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 Gracias.